¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Les quiero hablar de dos temas, uno de ellos, Mauricio Albrón Colara, y el segundo, Luis Alberto Elvenado López. Van a pelear el 27 de mayo, van a hacerlo en el Reino Unido, van a hacerlo a la misma hora, y todo parece indicar que luego de esa pelea va a ser inevitable empezar a negociar una unificación entre ambos. Y esa unificación va a tener mil trabas, va a tener muchas barreras, simplemente porque los dos pertenecen a promotoras que están enfrentadas entre sí, que están de espaldas una contra la otra, pero yo creo que una unificación mexicana de dos campeones de una misma división con tantas cosas en común va a ser empujada por la propia influencia de las redes sociales y los fanáticos que van a exigir esa pelea. Yo tengo la certeza de que se van a poner de acuerdo, pero antes tienen que vencer. El Bronco Lara tiene que vencer en la revancha a Leigh Wood, y obviamente el Venado López tiene que vencer a Michael Conlam. De esas peleas les voy a hablar a continuación en un nuevo vídeo sin filtro. El 27 de mayo es el día, el Bronco Lara se enfrenta por segunda vez a Leigh Wood, lo hará realizando la primera defensa de la corona que precisamente viene de ganarla en el propio territorio enemigo, noqueando en el séptimo asalto de manera espectacular a Leigh Wood. Yo creo personalmente que si Lara mantiene la presión de manera continua en los primeros asaltos, va a noquear temprano algo que debió suceder en la pelea anterior. Inexplicablemente la misma, el Bronco aflojó allí por el segundo o tercer episodio y le dio alas, le cedió la iniciativa a Leigh Wood, que dominó al menos del tercer al sexto asalto, lo dominó totalmente con su boxeo desde afuera, utilizando su mejor distancia, no dándole los espacios al Bronco y llegándole con buenos golpes precisamente desde afuera. Cuidó lo que mejor sabe hacer el Bronco, que es dar el paso adelante, sorprender con esos trallazos increíbles, él tiene un poder en la pegada que destruye todo a su paso y que precisamente lo había preparado muy bien. Llegó con una muy buena estrategia a Leigh Wood, al menos dentro de sus condiciones las explotó al máximo del segundo, diría yo, al sexto asalto, que tuvo el control de la pelea, el control de la distancia y parecía que si pasaba el sexto o el séptimo se la podía llevar hasta los 12 asaltos y ganarle en las tarjetas, rompiendo con todos los pronósticos. De hecho, en la previa yo había precisamente imaginado que ese iba a ser su pelea y como todo, el Bronco Lara necesita apenas un espacio, necesita un mini segundo para encontrar el fallo o encontrar el camino y cuando salió a rematar, lo remató de inmediato al punto de que la esquina no dudó, lo vio mal y detuvo el combate en el séptimo episodio y lo hizo de manera acertada. No estaba en condiciones de seguir Leigh Wood y se supone ahora de que no hay otra manera de imaginar otro resultado que no sea una victoria por knockout en el promedio de la pelea o incluso yo creo, yo me juzgaría que va a ocurrir más temprano. En la otra pelea se van a enfrentar Luis Alberto Elvenado López contra Conlan. López es el campeón, título peso pluma también de la Federación Internacional de Boxeo. Como ustedes lo saben, los otros campeones son por un lado el mexicano Rey Vargas que en algún momento de las semanas por llegar tendrá que enfrentar a su retador mandatorio que es además interino, me refiero a Brandon Figueroa. Mientras que en la Organización Mundial de Boxeo recientemente se consagró campeón el cubano Robeisi Ramírez. Venció al africano Isaac Doboe y ahora tiene su primera defensa en Japón contra Yatoshi Simizu que es un rival, si ustedes revisan en mi colección de videos hay una entrevista al entrenador de Robeisi, me refiero a Ismael Salas que describe y nos muestra cómo es el boxeo de este japonés que es un hombre complicado al cual deberá enfrentar Ramírez y de vencerlo obviamente quedará encaminado también para alguna unificación sea contra el ganador de Vargas, contra Brandon Figueroa o contra cualquiera de estos dos que pelean el 27 de mayo. Y vean ustedes también, y aquí hay una sorpresa, ¿no? Porque ahí lo tienen en la pantalla para la pelea del Venado López contra Conlan inexplicablemente en algunas casas de apuestas el favorito es Conlan yo diría que en la mayoría, prácticamente Conlan es el favorito está en menos 140 contra los 100 más 100 del Venado o sea, hay que apostar 100 dólares para ganar 100 con el Venado hay que apostar 140 para ganar 100 con Conlan que en las apuestas, atención con este dato había arrancado más abajo en 110 y ahora se amplió la ventaja es decir, yo creo que fundamentalmente esto sucede porque la mayoría de los apostadores son británicos yo diría que irlandeses y allí va a ser en Belfast prácticamente en el territorio en el territorio total de Conlan va a hacer esta pelea hay que recordar que el Venado le quitó el título a Josh Warrington fue una decisión mayoritaria y un Warrington que a su vez se lo había quitado a Kiko Martínez también en otra pelea controversial especialmente porque estamos hablando de un Warrington que es un hombre totalmente sucio marrullero en sus peleas y no estuvo ausente ese modelo esa forma de boxear ante un Venado López que contra todo pronóstico se llevó la victoria Luis Alberto López va a subir al cuadrilátero el 27 de mayo con un récord de 27 victorias dos derrotas y 15 de esas victorias por la vía del knockout contra un Conlan que acumula 18 victorias una derrota y 9 de esas victorias fueron por knockout precisamente su derrota fue en una recordada pelea que cayó afuera del cuadrilátero contra precisamente el Aigud el que va a pelear contra el Bronco Lara por segunda vez el Venado tiene una ligera ventaja de poder sobre Conlan el porcentaje de knockout es de 56 sobre 50 de Conlan y el Irlandés tiene una ventaja en la altura 4 pulgadas y también hay 2 pulgadas es decir es muy poca en el alcance de brazos lo cual también es un detalle importante por el tipo de boxeo que practica el Venado que necesita con ese andar un poco impredecible él siempre tiene que entrar a golpear y hacerlo duro pero en la corta distancia es decir siempre arriesga algo al entrar yo creo que eso es uno de los factores que tienen en cuenta los apostadores británicos para darle el favoritismo a Conlan que lo pueda cazar entrando al Venado y le pueda ganar por knockout yo lo dudo creo que va a ganar y va a ganar por knockout yo creo que va a experimentar la segunda derrota y también el segundo knockout de su carrera Conlan creo que se me hace difícil imaginar que pueda ganarle es decir que hay allí un buen handicap para los apostadores ganarse un dinerito apostándole al Venado López lo que significan esas dos peleas increíblemente vamos a ver cómo hacemos para verlas porque son el mismo día lamentable verdad porque realmente desde mi punto de vista son dos verdaderos peleones verlos a los dos al Bronco y al Venado es un espectáculo en sí mismo ojalá que haya una diferencia horaria que uno empiece después y antes a los efectos de que se pueda ver uno va a venir por ESPN obviamente la pelea del Venado la del Dazón por Dazón vamos a ver la del Bronco Lara yo creo que después de esto como les había dicho al principio de este video va a ser inevitable que los dos se enfrenten o al menos que se negocie la pelea porque habrá mucha expectativa entre los fanáticos y mucha presión en las redes sociales para que esa pelea ocurra y estoy seguro que los dos la van a empezar también a influenciar en las propias redes sociales por un lado el Bronco por el otro el Venado porque ya han tenido algunos cruces pero los mismos se van a incrementar por aquello que son dos boxeadores con un carisma parecido que despiertan también entre la fanaticada mexicana un cariño similar y obviamente verlos enfrentarse va a ser un enorme espectáculo y además van a romper ese esa suerte de karma que se abrió encima de la posibilidad de que se enfrenten mexicanos a raíz de esa política de Canelo Álvarez que insiste en no enfrentar mexicanos especialmente cuando empezó a hacerlo cuando querían que peleara contra el Zurdo Ramírez y ahora con esa pelea contra alguien que no es mexicano evidentemente pero tiene raíces mexicanas como David Benavides él ha utilizado mucho aquello de que no le gusta pelear con mexicanos si bien en el pasado lo hizo y eso como que ha incidido en otras carreras en este caso yo creo que se rompería un poco con eso si se logra enfrentar a estos dos campeones que son tan atractivos con su boxeo obviamente en caso vencen sus compromisos del próximo 27 de mayo yo creo que en ese caso tal como se pusieron de acuerdo para Ryan García y Jarbonta Davis Dazón con Showtime lo mismo sucederá con ESPN Top Rank con Matchroom y Dazón habrá un acuerdo y estoy seguro que esa pelea ocurrirá porque realmente es otra para alquilar balcones posible pelea para alquilar balcones de este 2023 como sea mi pronóstico adelantado de las dos peleas del 27 la del Bronco Lara con Leigh Wood la segunda pelea y esta del Venado López contra Michael Conlan de acuerdo con mi percepción con mi pronóstico las dos tienen que terminar con victoria mexicana y en ambos casos por la vía rápida y la del Venado López